Hola, compis. Bueno, os voy a grabar ahora mismo un tutorial y voy a intentar que sea cortito, ¿vale? Para explicaros un poco, orientaros cómo gestionar las notificaciones de Google Classroom y de Gmail. Que me consta que en estos días, por el tema de las videoconferencias programadas en calendario, etcétera, etcétera, estáis teniendo bastante colapso de notificaciones. Además, también por exceso de tareas que estamos publicando en Classroom y demás. Bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Bueno, me voy a ir primero a las notificaciones de Classroom, ¿vale? Me he metido en mi Classroom y, bueno, por un lado, yo me puedo meter en una clase, ¿vale? Y veis que en cada clase, aquí arriba a la derecha tenemos la configuración de la clase, ¿vale? Bueno, aquí no vamos a gestionar las notificaciones, pero sí que podemos ajustar el cómo queremos que sean la pestaña de calificaciones, que si queremos que vean la puntuación total o que no la vean, o que cómo se muestren las notificaciones que ellos ven en el tablón de la clase, etcétera. Bueno, ¿cómo vamos a gestionar las notificaciones de Classroom? Nos vamos aquí, a esta pestaña, ¿vale? Cuando yo estoy aquí, veis que tengo aquí las tres rayitas, arriba a la izquierda, y si bajamos, a ver si puedo quitar esto, ¿vale? Si bajamos, veis que aquí abajo, a la izquierda tenemos la ruedita de los ajustes. Venga, pues voy a pinchar ahí. Esa rueda es muy importante y casi nadie la utiliza. Fijaros, 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 notificaciones, enviar por correo, recibir notificaciones por correo electrónico. Si yo desmarco esto, automáticamente no os va a llegar ninguna notificación por correo. Pero, cuidado, tampoco hace falta ser tan drásticos o tan drásticas, ¿vale? Yo la tengo activada, pero ahora decido qué notificaciones quiero que me lleguen. Fijaros, ahora aquí es donde yo voy a decidir qué es lo que me interesa. Comentarios que hagan mi alumnado sobre mis publicaciones, sí me interesan, por ejemplo, ¿vale? Aquí cada uno que decida, yo os digo lo que hago yo. Comentarios en los que me mencionan, sí. Comentarios privados sobre un trabajo, sí. Ahora, clases en las que estoy matriculado como estudiante o como profesor. Trabajo y otras publicaciones de los profesores, no. Pues una clase en la que estoy matriculada con Rafa Portero, por ejemplo, pues no me interesa que me lleguen las notificaciones. Entonces, si vosotros estáis suscritos a varias clases como profesores y no queréis que os lleguen notificaciones, por favor, desmarcad esta opción. Calificaciones y trabajos devueltos de otros profesores, ¿vale? Pues igual, si yo soy estudiante y no quiero que me notifique cada vez que un profe me ha devuelto una calificación o me ha devuelto un trabajo, pues yo decido si quiero que me llegue o no me llegue. Invitaciones para apuntarte a clases como alumno, pues sí, lo normal es que te tiene que llegar la invitación para tú poder apuntarte a una clase. Recordatorios de la fecha de entrega de los trabajos, esto los estudiantes lo deberían de tener activado. Si os dicen que les está bombardeando notificaciones, aconsejadles que desmarquen esta opción. Y ahora, como profesor, entrega retrasada es el trabajo de mis alumnos, pues no, no quiero que me notifique, me puedo morir. ¿Trabajos que me han vuelto a entregar los alumnos por segunda vez? No, a priori yo tampoco quiero que me notifique. ¿Invitaciones para ser profesor colaborador? Pues sí nos puede interesar o no. Lo normal es que nos interese tener esto marcado. ¿Entrega programada, publicada o errónea? Yo no quiero que me notifique. Y luego fijaros, veis que aquí notificaciones de clase. Activa o desactiva las notificaciones a través del móvil o correo electrónico para cada clase. Fijaros qué maravilla. Aquí tú vas a decidir, yo estoy en todas estas clases. ¿Vale? Y tú, estas son las que no están archivadas. Lo normal es que tengamos muchísimas clases archivadas. Estas son las que yo no tengo archivadas. Bueno, pues vosotros tenéis que decidir de qué queréis que os lleguen notificaciones. ¿Vale? Vosotros aquí podéis silenciar por completo una clase o no. ¿Vale? Entonces, aquí importante. Sí, repito. Aquí en las tres rayitas vais bajando, vais bajando hasta que veis la rueda de ajustes y aquí entráis en esta pestaña. ¿Vale? Cuando salgáis ya automáticamente vais a tener activadas las notificaciones de vuestro Classroom a tu gusto para que no os volváis locos con las notificaciones por correo electrónico. Y ahora me voy a la configuración de las notificaciones en el correo electrónico. Bueno, fijad. Yo normalmente tengo mi bandeja de entrada de correo. Yo lo tengo configurado para que tener los correos no abiertos arriba y los correos que ya he abierto abajo. Esta parte de los correos que están abiertos la deberíamos tener lo más vacía posible porque de lo que tenemos que hacer es coger y archivar todos los correos que hemos leído. Los tendríamos que poner una etiqueta y archivarlos. ¿Vale? Pero claro, aquí me van a llegar muchas notificaciones del calendario, por ejemplo, de que yo he invitado a un grupo de clase a un evento de calendario porque he programado una videoconferencia y cada vez que nuestros alumnos aceptan ese evento nos va a notificar aquí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues nos vamos aquí a la rueda. Aquí, ¿vale? Configuración. Y fijaros que yo puedo configurar la bandeja de entrada. Pues voy a pinchar aquí. Entonces, yo puedo hacer que los correos importantes me lleguen a la bandeja principal y que las notificaciones me vayan a una bandeja que se llama notificaciones y que me va a aparecer como una pestaña independiente. ¿Vale? Y puedo hacer que me muestre aquellas notificaciones importantes que me las muestre en el principal. A priori, yo os recomiendo desmarcar esta opción. ¿Vale? Así todo, puede que haya alguna notificación que por error te la lleve a la bandeja de principal. Pero si lo tenemos así, mirad cómo cambia la cosa. Le voy a dar a guardar. Y ahora se va a cargar la configuración. Y veis que ahora tengo aquí principal y notificaciones. Aquí tengo las notificaciones que me llegan de correo. Y aquí en principal, perdón, aquí tengo el principal y aquí tengo, si pincho aquí, veo todas las notificaciones de cada vez que mis estudiantes aceptan un evento de calendario. Pero si os dais cuenta, aquí se ha colado alguna, se ha colado alguna invitación. ¿Vale? Pero se cuela lo mínimo. ¿Vale? Entonces, si queréis filtrar por notificaciones, configurad así la bandeja de entrada. ¿Vale? Y entonces configurar que tengamos una bandeja para el principal y otra bandeja para notificaciones. Y simplemente tendríamos que ir aquí y podría marcarlo todo. Yo ahora he decidido, pues me voy a quedar, esta la voy a desmarcar porque sí que la quiero ver porque es de Pablo, me interesa. ¿Vale? Esta es de una clase que he grabado de un Meet. ¿Vale? Y estas, por ejemplo, también las voy a desmarcar porque no quiero borrarlas. Y todas las demás, que son notificaciones normales, las voy a mandar a la papelera. Y me he quedado en la pestaña de notificaciones con aquellas notificaciones que sí que me interesa ver más detenidamente. Si nos seguimos configurando. ¿Vale? Pues veis que aquí tenemos configuración avanzada. ¿Vale? Y aquí podemos configurar más cuestiones que nos pueden interesar. Las etiquetas, los correos recibidos. ¿Vale? Sí, aquí podéis marcar muchas más cosas. Entonces, os recomiendo que bicheéis un poquito esta pestaña, tanto la configuración de bandeja de entrada, para tener una bandeja de principal y otra bandeja de notificaciones que estén diferenciadas. Y si queréis hacer una configuración más avanzada de vuestro correo electrónico, os recomiendo que os metáis aquí, que es donde yo estoy ahora mismo. Y luego, cuando hagáis cambios, darle aquí a guardar cambios. ¿Vale? Si no, no se guardarán. Bueno, pues espero haberos ayudado. Muchas gracias.